Así es como lo arreglas. Hola, Nergis. Llegas temprano. ¿Eso por qué? Solamente, madre. Me alisté para llegar temprano. Díganme, ¿ya les llamó Lale? Todavía no, hija. Hay que darle más tiempo. Ay, anda. No pasa nada. Eso lo sé. Pero no hay que molestar. Ay, madre, morimos de curiosidad. Por favor. Ay, yo también tengo curiosidad. Está bien, le llamaré. Siempre soy la que tiene que hablar por teléfono. No puede ser. Discúlpame. Ay, es mi madre. Olvidé informarle. Debe tener curiosidad. Es probable. Hola. Ay, cariño. ¿Cómo estás? ¿Todo está bien? ¿No hay ningún problema? Estoy muy bien, mamá. No te preocupes. Ay, excelente. ¿Y ya saben cuál es el sexo del bebé, hija? Sí, ya lo sabemos. Qué gran noticia. Entonces, ya dímelo, hija. Es un niño, mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, madre? ¿Qué? Ya dímelo. Niña, niña, niña. Niña, 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 niña. Hermana, es niña, ¿verdad? ¿Es niño? ¿Es niño? ¿Niño? ¡Niño! ¡Es niño! ¡Es un niño! ¿Lale tendrá un hijo? ¡Oh, qué alegría! Por fin habrá un hombre más en la familia. ¡Ay, Lale! Estoy muy feliz, cariño. En verdad lo estoy. Siéntate. No lo puedo creer. Ya ven, hija. Necesito abrazarte. Ay, madre, no digas esas cosas. Estoy muy emocional y me vas a hacer llorar. Adiós. Me imagino que están muy emocionadas, ¿no es verdad? Así es. Se volvieron locas. ¡Ay, madre! No lo puedo creer. Voy a tener un pequeño y hermoso nieto. Madre, lo sentiste desde el principio. Así fue, hija. Yo lo presenté. Todos decían, será niña, será niña. Siento que será una niña, pero todos estaban equivocados. Yo fui la única que acertó. Estoy feliz. ¡Ay, madre! Ya paro. Lloraré. Estamos tristes y lloramos. Estamos felices y lloramos. Ya es suficiente. No llores, madre. No. Ese bebé nos traerá demasiada suerte. Nos traerá suerte. En verdad estoy feliz, hija. Imagínense a Gildiz. ¿Si creen? ¡Tendrá su nieto! En verdad no puedo creerlo. Hijas, vamos a bailar. La, 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 la. ¡Qué felicidad! No más llanto, no más llanto. Seremos muy felices. No puedo contener la felicidad. Tendré un nieto. ¡No lo puedo creer! Me imagina que estoy tan contenta ahora, Energía. Entonces, ¿seré tía de un varón, mamá? Así es. Mini Sarihan, llegará pronto, llegará pronto. Estoy agradecida. Llamaré a mi familia ahora, ¿está bien? Sí, adelante, diles la noticia. Está bien. ¿Qué sucede, hijo? Hola, mamá, ¿cómo estás? No puedo creerlo. Sabemos cuál es el sexo del bebé. Dime, quiero saber. Es un niño, madre. ¡Ay, es una excelente noticia, Onur! Estoy muy contenta. Onur está hablando conmigo, Fikret. Su bebé será un niño. Bien. ¿Qué? ¿Es un niño? Ay, Fikret, ¿te encuentras bien? Madre, ¿qué le pasó a mi papá? Es que por la felicidad cayó a la piscina porque perdió el control. Papá se cayó. No puedo creerlo, madre. Por favor, tengan mucho cuidado hasta que llegue. Cuida a mi padre. Nos vemos pronto, madre. Adiós. Está bien, hijo. Muchas felicidades, señora. Igual para usted, señor. Te lo agradezco. Childiz, háblale a mamá ahora. Dale las buenas noticias de una vez. Estará muy contenta. Así es. Le encantará esta noticia. Todos tienen que escuchar esto. Nuestro primer nieto será un varón. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!